Buenas gente bienvenido a este nuevo vídeo para el canal en este vídeo como habrán visto en el título me gustaría enseñarles cómo hacer un mapa de práctica para que ustedes puedan aprender en unos simples pasos como crear un mapa para poder entrenar flashes humos molotov tics wall van todo lo que quieran dicho esto vamos con esos simples pasos para crear un mapa de entrenamiento bueno como primer paso van a abrir un blog de notas y van a pegar todos los comandos que les dejo abajo en la descripción bien así que pegamos todos los comandos le damos guardar y le ponen el nombre que ustedes quieran yo en mi caso le voy a poner entrenamiento entrenamiento punto txt que es un archivo de texto guardamos bien estos comandos que acabamos de poner son los que básicamente van a crear nuestro mapa de entrenamiento bueno como segundo paso nos vamos a ir dentro de steam vamos a ir a las propiedades del counter vamos a ir a archivos locales ver archivos locales carpeta csgo cfg y vamos a ir al archivo que creamos de texto lo vamos a cortar nos vamos de vuelta a la carpeta cfg y lo pegamos bien nuestro archivo de texto sigue haciendo el archivo de texto txt para que sea un archivo cfg tenemos que cambiar el nombre y ponerle punto cfg nos va a preguntar si queremos cambiar la extensión del archivo le damos que si como verán hasta cambia el icono del archivo y ahora es un archivo entrenamientos cfg como tercer paso y último vamos a abrir el juego todos estos pasos anteriores se hacían con el juego cerrado bien abrimos el juego nos vamos a práctica con bots competitivo o compañero o el modo que ustedes quieran en este caso vamos a ir un competitivo en mirage y damos iniciar una vez dentro del mapa seleccionamos el bando que queremos entrenar ponemos exec en la consola entrenamiento porque porque nuestros fg se llamaba entrenamiento si ustedes le ponen cualquier otro nombre ponen ese nombre le damos enter y como verán se reinicia todo y tenemos para comprar todo lo que queramos entrenar como verán arriba hay tiempo infinito balas infinitas podemos ver las balas de nuestra arma podemos ver también que lo que hace wallbang que lo que no bien la trayectoria de las granadas antes de terminar el vídeo me gustaría enseñarles dos comandos que son muy útiles para estos mapas de entrenamiento que son aparte porque porque hay que vindear una tecla para usarlos así que los dos comandos son el de ver la trayectoria de dónde va a caer la utilidad que estamos teniendo como verán el puntito blanco indica indica dónde va a explotar y vemos la trayectoria antes de lanzarla y el último comando es para repetir la última utilidad que tiramos esto sirve mucho para ver si las flashes son efectivas si los módulos son efectivos y caen donde donde tienen que caer entre otras cosas como verán yo he tirado una flash desde 7 al side y vamos a ver si realmente flashe a entonces le damos a repetir la flash y vemos que es bastante útil bueno para el primer comando de dónde va a caer la utilidad tenemos que abrir consola poner bin sobel asignar la letra que queremos en nuestro en mi caso p la pena tengo asignada a esa función y pegamos entre paréntesis el comando que les dejo en la descripción bien con eso simple paso le damos enter y ya la letra p la tenemos asignada para activar y desactivar ese comando de ver dónde cae la utilidad el segundo comando para repetir la utilidad y ver si realmente funciona es también abriendo la consola ponemos bin y en este caso no ponemos bin sobel ponemos bin nomás asignamos la letra en mi caso tengo la letra o abrimos paréntesis pegamos el comando que les dejo en la descripción cerramos paréntesis bien le damos enter y como verán yo acá tiene una pop flash para habilitar a mi compañero que está para por piquear en conector tiro la flash pero quiero saber si realmente el 7 se flashe a entonces me pongo en una posición típica del 7 bueno ya ahí con la trayectoria vemos que si se va a flashear repetimos la utilidad y confirmamos que se flashe a podemos repetir infinitas veces y bugear el fuego últimos comandos que les quiero enseñar es el comando del jamfro que es el jamfro para la gente que no lo sabe el jamfro es poder vindear una tecla que simplemente apretando la nos tire la utilidad en el punto más alto posible bien ejemplo vamos a ir a tirar el humo de ventana de medio esto es en 128 ticks nos ponemos ahí ponemos jamfro y simplemente apretando una tecla y tomando bien la referencia tiramos un humo perfecto a ventana esto cómo se hace también creando un cfg ya les enseño cómo pero es básicamente igual que crear un mapa de práctica bueno como primer paso abrimos un blog de nota pegamos los comandos que les dejo en la descripción en esta parte donde dice bing y la letra en mi caso tengo la b corta por comodidad pero ustedes son libres de asignarle la letra que ustedes les quede más cómoda volvemos a ir a steam vamos a propiedades archivos locales ver archivos locales si es go cfg en este caso yo acá ya la tengo pero ustedes hacen exactamente lo mismo que cuando crearon el cfg de mapa de práctica extraen el blog de notas que hicieron se van a la carpeta lo pegan y le cambian en vez de txt a cfg entonces les queda esto les tiene que quedar esto le ponen el nombre de auto exec cfg bien una vez que lo guardan esto si le tienen que poner este nombre para que esto se ejecute cada vez que abran el counter y cómo hacen eso nos vamos a steam vamos a propiedades y vamos a definir parámetros de lanzamiento que está acá y van a escribir este comando que dice más exec auto exec que significa le estamos diciendo al juego y dando la orden de que cada vez que abre el juego ejecute el archivo cfg llamado auto exec entonces para qué hacemos esto porque si ustedes no hacen este paso les van a dar una vez y cuando cierran y abran el juego no les van dar más bien es como si lo pegaran en la consola lo ejecutan esa vez y después no lo no les va a andar más bien entonces dicho esto nos vamos dentro del juego la idea de hacer este vídeo explicando cómo crear un mapa de práctica es para que próximamente suba contenido de cómo tirar utilidad en distintos mapas que ustedes les sirva la puedan practicar y bueno mejorar entre todos así que con el último comando que pusimos ya simplemente clickeando apuntando a la referencia que queremos corriendo y apretando la tecla que asignamos se tira el humo automáticamente en el punto máximo bueno gente espero que les haya gustado este vídeo y les haya servido especialmente les recuerdo que está todavía activo el sorteo del agua de capilares en casi nuevo que es esta que tengo en mis manos así que dicho esto nos estamos viendo los invito a dejarle un buen like y suscribirse para más contenido de contra el global offensive nos vemos gente y 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